Saludos, el día de hoy les traigo el resumen de lo que sería el capítulo 9 de la quinta temporada de Baki, la saga de los sumos, abarcando el capítulo 64 al 73 del manga de Baki-dou 2. Katsumi le comenta a Baki que su padre había optado por la posición más estable del karate, una de las posturas fundamentales de su disciplina, por lo que Dopo no pensaba moverse, se mantendría allí firme esperando el ataque de su oponente. El sumo se lanza rápidamente al ataque con su embestida, pero Dopo Roshi le ataca con su puño justo antes de que este impactara, luego le golpea con la palma de su mano la mandíbula del sumo, tal cual como si fuera un tipo de upper cap, un golpe que sacude su cerebro, y luego le golpea la mandíbula con su puño izquierdo, un golpe que muchos creen que finalizará este combate, pero para sorpresa de todos, incluso el mismo Dopo, este sumo esquiva su próximo golpe, y atrapa su brazo para aplicarle su llave, esto con el fin de intentar dislocar su brazo, ese movimiento produce un sonido que sorprende a todo el público, era sin dudas el sonido de él como su articulación era destrozada totalmente, todo el mundo ya sabía que se le había rasgado el ligamento del codo, por ello su antebrazo se dobló en dirección opuesta, luego de eso el sumo arroja a Dopo alejándole varios metros, aún así este karateka se la incorpora, aunque podemos ver por su rostro y el hecho que se coge su brazo derecho, que su lesión le afecta bastante, Dopo parecía en defenso ahora con un solo brazo, sin embargo Take Tsurugi no se mueve, este gran sumo aún estaba muy afectado por los golpes de Dopo, su cerebro aún estaba dando vueltas, Dopo Roshi se pone de pie y camina lentamente hacia este sumo, quien a pesar de su gran afectación se niega a caer sosteniéndose al apoyar sus manos sobre sus rodillas, sin embargo cuando Dopo ya estaba a rango de ataque, este sumo se lanza con una ráfaga de golpes los cuales Dopo bloquea o esquiva con facilidad, pero de repente le sorprende con una patada, luego de eso le propina un poderoso cabezazo con el cual derriba a Dopo haciendo que este caiga contra la arena, para luego preparar otra poderosa patada con su pie izquierdo, pero Dopo aprovecha este instante para golpear su pie de apoyo y de esta manera hacer que el sumo perdiera el equilibrio, este gran sumo se negaba a caer, estaba haciendo todo lo posible por mantenerse de pie, una oportunidad que Dopo aprovecharía para patear la cara de este sumo, y de esta forma le deja inconsciente, pero evita su caída agarrándole con su brazo izquierdo, esto en señal de respeto, y luego le recoge la oreja que la había cortado, mientras le dice que conoce un buen médico que le podría ayudar a ponerla de nuevo en su sitio, de esta forma se le ha terminado este combate, donde se declara como ganador el gran maestro del karate de Oporoshi, mientras vemos como el sumo pudo ponerse de pie de nuevo, Taketsurugi le agradece a Dopo por haber terminado con él, evitando que tocara el suelo, le había ayudado a no perder su orgullo como sumo, pero aún así este sumo toma su oreja y la aplasta con su mano, mientras dice que lo perdido perdido está, luego gira el solo en el aire, para caer de espalda contra la arena, sorprendiendo a Dopo y todos los presentes, luego de eso se levanta rápidamente, y manifiesta que esta era una derrota, por lo que le era imposible salir de este lugar con la espalda limpia, de esta forma nuevamente volvemos al camerino del equipo de Tokugawa, donde vemos a Kinryu-san quien felicita a Dopo por su victoria, ya con esta estaban dos puntos por encima de los sumos, el siguiente en luchar sería el gran Yakuza de Kaoru Hanayama, alguien a quien Dopo califica como un genio para el combate, mientras este chico bebía su licor favorito en vez de calentar o prepararse para la lucha, los dos peleadores de esta tercera ronda ingresan a la arena, donde se puede ver como el sumo calienta vigorosamente su cuerpo saltando con mucha energía, mientras su oponente al gran Kaoru Hanayama solo le miraba desde la distancia con sus manos en los bolsillos, parecía no estar para nada preparado para luchar, ya que ni siquiera se había quitado sus lentes, ambos contendientes son llamados al centro de la arena, donde se veía que ambos poseían cuerpos muy similares, Hanayama con su 191 centímetros de altura y 166 kilogramos de peso, y el sumo con 190 centímetros de altura y 151 kilogramos de peso, después de dar las reglas del combate, ambos contendientes son enviados a sus respectivos lugares, mientras el sumo piensa que quizás esta sería un combate a muerte, esto debido a la apariencia de Hanayama, quien por su cara cubierta de cicatrices demuestra la seriedad de sus combates, una vez se da inicio la pelea, ambos contendientes comienzan a moverse, Hanayama camina tranquilamente con sus manos en los bolsillos, mientras el sumo se mueve a una mayor velocidad, mientras piensa que no tiene por qué preocuparse, ya que su oponente es un luchador amateur, de repente el sumo se percata de algo que le llama mucho su atención, Hanayama había sacado sus puños de sus bolsillos, pero se había encorvado dándole la espalda en una posición muy extraña, una vez el sumo estaba en rango de ataque, Hanayama conecta su poderoso golpe en la cara de su oponente, un impacto que tenía tanta fuerza que hizo retroceder el gran cuerpo de este sumo, con este solo golpe el sumo había caído de espalda contra la arena, mientras Hanayama vuelve a su posición habitual con sus manos en sus bolsillos de manera despreocupada, Baki Hatma y Katsumi Orochi no podían creerlo, Hanayama había derrotado a un rikishi con un solo golpe, un golpe que tenía tanta fuerza que superó la determinación y orgullo del sumo, mientras en la gradería Skinryu-san y el abuelo Tokugawa estaban totalmente impresionados y se cuestionan si acaso en verdad este duelo terminó con ese único golpe, el sumo intenta levantarse aunque denota que le cuesta mucho, ya que todo su cuerpo estaba temblando debido al daño que había sufrido, pero Hanayama no aprovecha esta oportunidad para acabarle con una patada, este joven yakuza le espera tranquilamente a que se reincorpore su oponente, el sumo logra ponerse de rodillas pero resalta el como su espalda estaba totalmente cubierta de arena, ante las reglas del sumo ya había perdido, pero este quería seguir luchando aparentemente, sin embargo el público se asombra de la gran hemorragia nasal que estaba sufriendo este gigante, quien parece estar en un muy mal estado, este gran sumo no podía creer que existiera en su mundo un guerrero que poseyera tan inmenso poder en sus puños, golpes que tenían el poder de derribarle kishis con un solo puñetazo, tanto Kim Luzang como el presidente de la asociación de sumo inmediatamente recordaron el como hacía unos años habían escuchado de un chico de secundaria que con una sola mano había derrotado a un gran sumo, pero volviendo con el combate vemos como este sumo ya se había puesto en posición de combate, mientras Hanayama también había tomado su postura de batalla, con sus dos puños levantados por encima de sus hombros, apuntando hacia su oponente, una postura que confunde al sumo, ya que nunca la había visto en ningún tipo de arte marcial, era una postura que no tenía ni una pizca de defensa. Kim Luzang resalta el gran poder y talento que posee Hanayama como luchador, su increíble cuerpo posee una fuerza descomunal, por lo que piensa el como si hubiera ingresado al mundo del sumo sin duda sería un increíble rikishi, quizás el más fuerte del mundo. Un pensamiento que comparte con el presidente de la asociación de sumos, quien ve en Hanayama un diamante en bruto, mientras en la arena de combate ambos contendientes se lanzan al ataque a la vez en un intercambio de golpes, donde el sumo logra golpear con la palma de su mano la mandíbula de Hanayama y comienza a arrastrarle a través de la arena, empujando su enorme cuerpo con toda su fuerza. Luego de eso este sumo comienza a bombardear a Hanayama con una gran ráfaga de golpes con las palmas de sus manos, mientras el joven yakuza recibe cada uno de sus ataques sin poner la más mínima resistencia, no estaba intentando defenderse de sus ataques. De repente el sumo detiene sus movimientos y le dice a Hanayama que ahora es su turno, mientras este aún conservaba su misma posición de ataque aparentemente ileso. Este sumo quiere demostrar su poder retando a su oponente aquel ataque con todo lo que tiene, quiere recuperar parte de su orgullo como sumo, así que Kaoru Hanayama no duda ni un segundo y le lanza otro de sus poderosos golpes impactando de lleno la cara del sumo. Este sumo sufre las consecuencias de este ataque, pero su orgullo le exige no dejarse caer, que debe soportar y seguir consciente a toda costa, no puede permitirse tocar de nuevo la arena con su espalda, pero Hanayama le ataca nuevamente con un poderoso uppercut, un golpe queda de lleno en su mandíbula. El sumo cae inconsciente contra la arena. Cuando vuelve en sí, se levanta nuevamente para ver como Hanayama le estaba esperando tranquilamente mientras pensaba fumar un cigarro. Kaoru Hanayama le pregunta al sumo si acaso deseaba continuar luchando, el sumo le dice que lamenta la espera, pero le responde que en verdad ya tuvo suficiente, así que acepta su derrota. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, recuerda que todos los días subo contenido al canal, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.